Vendido por ahí unas 10 mil o 15 mil camisetas. A 6 mil. Esta es la original. ¿Y la chiviada cómo es? La chiviada la da por allá de 15. A 5 mil. Aquí está, esta es la imagen del día. Cientos de miles de camisetas se están vendiendo en las ciudades de Colombia para la marcha del próximo lunes. Este que puede ser un buen indicativo de la participación que se espera, también se ha convertido en una magnífica oportunidad para quienes viven del rebusque. Una camiseta estampada que se compra por mayor en 2 mil 800 pesos, se está vendiendo hasta por 10 veces ese valor.